Hablar con alguien, aunque sea muchas veces, te hace cambiar lo de opinión. Pues en el caso del presidente no, el presidente se reúne un día sí, otro también se ha reunido jueves, viernes, sábado, lunes con los empresarios y no ha movido un ápice su oposición pública. Contrario a lo que tú pensabas que iba a ocurrir ayer, no ocurrió. No ocurrió, el presidente fue incluso más allá de lo que él decía, hoy sale el secretario de Hacienda a decirle a los legisladores si iba a haber créditos para micro y pequeñas empresas, que era lo único que parecía que habían acordado. El presidente escucha a los empresarios, nadie puede decir con verdad que no los oye, que les hace caso es otra historia o no. La pregunta es, ¿el presidente tiene que hacerle caso a los empresarios si está convencido que el modelo neoliberal se está acabando? Si está convencido de que esto es bueno para la cuarta transformación, si está convencido de que el modelo que anunció ayer es el modelo que se va a convertir en ejemplar en el mundo, no importa que 100 países estén haciendo otra cosa. Que él tiene que escuchar a los empresarios o son los empresarios los que tienen que decir, bueno, el presidente se puede juntar con nosotros todas las veces, podemos tener comidas larguísimas, los empresarios van a tener que comenzar a hacer cosas, el único... ¿Cómo qué? ¿Por qué hoy dijo el Consejo Tribunal Empresarial que no los oye? ¿Pero qué? ¿Qué pueden hacer los empresarios? Bueno, si los oye, que no les hace caso, es otra cosa, insisto. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron los banqueros? Ese es el mejor ejemplo. Ellos dijeron, no quiero tener problemas con nuestros clientes, que van a caer en mora, no quiero tener problemas con nuestros depositantes, porque son al final del día quienes tienen el dinero. Y ofrecieron un programa y le dijeron al gobierno, lo voy a hacer con o sin ti. Y el gobierno se subió. Creo que los empresarios, a partir de mañana, tienen que comenzar a hacer las cosas sin esperar que las van a hacer con la mano del gobierno. Ay, David, ¿y qué te lleva a pensar en eso? Que el presidente no va a cambiar. El presidente no va a cambiar. No va a cambiar. A mí me quedó claro ayer que el presidente no va a cambiar. Y como dicen los entrenadores de fútbol, con esa se muere, ¿no? Con su alineación se va a morir. Con esa se muere. Hijo. Y eso va a ser. Bueno. Mira, sea como sea, eso va a pasar. Bueno, pues a ver entonces, mañana, ¿qué dicen los empresarios? Remátala, David. Y mientras tanto, el Indus Automotriz tiene el peor mes en 11 años. Caen 25% las ventas de automóviles y, por lo tanto, el trabajo de muchas personas en ese sector. Música Música Gracias.